Todo está muy mal, todo está fatal Terminamos mal, nada volverá Te voy a extrañar, te voy a soñar Nada volverá, todo cambiará Te buscaré, te buscaré toda la noche Te encontraré, te encontraré en el desorden Bailar y llorar Bailar y llorar Oh, 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 oh Bailar y llorar Bailar y llorar Todo está muy mal, todo está fatal Terminamos mal, nada volverá Te voy a extrañar, te voy a soñar Nada volverá, todo cambiará Te buscaré, te buscaré toda la noche Te encontraré, te encontraré en el desorden Oh, 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 oh Bailar y llorar, bailar y llorar Bailar y llorar, bailar y llorar Bailar y llorar, bailar y llorar Bailar y llorar, bailar y llorar